Sagitario, que bueno que me acompañas en el día de hoy, número 94, número 94, ya te estaría diciendo, el que casa quiere, señores, la tiene que buscar, porque mira, te veo como que ahí incómodo últimamente en tu situación de vivienda, de hogar, entonces se abren nuevas alternativas para emprender un cambio, mudanza, adquisiciones de bienes, a lo mejor no es tanto por ti, pero puede ser por tu pareja que está como empeñado en buscar una nueva alternativa y por favor, ayúdalo, apóyala, apóyalo por favor, porque yo sé que te va a ir muy bien en estas circunstancias de cambio, aparte de eso es como una frustración con la familia ahí, con este número, ya te estoy diciendo que hay frustraciones familiares, esas frustraciones familiares como que también hay vivido como una envolvencia de un chisme, una intriga, no es lo que tú piensas, nos engañan o viven de apariencia, por eso es que te digo, esa traición, esa habladuría, tú no debes tomarla mucho en cuenta, tú tienes que seguir tu camino, oído sordo por favor, porque si tú no pones oído sordo y te enfrascas en el problema, entonces que terminas tú molestándote, tú eres la que vas a terminar mal, por favor, no me levantes a los caídos, porque llega un momento de eso como que tú levantas a los caídos, una respuesta que estás esperando de un dinero llega en el día de hoy, a partir de este momento se abren oportunidades beneficiosas y también en tu salud, que es lo que tú has querido buscar y mejorar en todo este momento, preocupaciones por un hijo de este signo o una persona que está pasando por una situación difícil a nivel laboral, se habla de pérdida, ya lo dijimos en la numerología del día de hoy, se habla de pérdida, de secuencias, pero mira, hoy las cosas si las sabes hacer de la mejor manera, orando y pidiendo, estoy seguro que vences todo lo negativo, señora, señor, no se me vaya, estamos con el poder de la naturaleza, esto es Encuentro Interior. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior.